de manera directa. Y también el presidente de la República dice, ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a Kril. Está muy preocupado por lo que hace el PAN. Están queriendo hacer de lado a los demás. No pueden dejar de lado a Xochitl ni a Lili Telles. Yo supongo que para la senadora Galvez esto es absolutamente enternecedor y alentador. Xochitl, buenas noches. Doctor Clucio, buenas noches. Qué gusto saludarte. Pues sí, yo le contesté que ojalá no me deje de lado en la mañanera. Porque está pasando lo mismo. Yo creo que es fácil decir y criticar a otros cuando él no quiso acatar un amparo. Desconozco si ha presentado algún recurso o no. Pero bueno, tan fácil que hubiera sido resolver este tema. Me da cinco minutos, aclaro y ya me voy. Eso sí reitero, todos tienen derecho. Todas tienen derecho, salvo tú. Todas tienen derecho en otro lugar que no sea la mañanera. O sea, es de verdad increíble y por eso me dio un poco de risa lo que está pasando. Pero bueno, pues siempre va a estar atento de lo que hacen otros. Pero creo que sería importante que pusiera el ejemplo él, incluyéndome en su mañanera y no dejándome fuera. Y bueno, finalmente vamos a ver qué pasa porque todavía podemos seguir en la siguiente instancia o simplemente decide mantener firme el amparo. Y pues a la mejor ya puedo ir a la mañanera con este cambio de actitud del presidente. Pero no te quejarás o como caballero de armadura resplandeciente o como el caballero de la triste figura está pendiente de que en el PAN no te dejen de lado y que no le den todo el espacio acril. ¿Cómo están las cosas al interior del PAN? La discusión que hay entre los partidos opositores y sociedad civil. Entiendo que ya has venido madurando la idea. Hace unas semanas platicábamos y me decía, estás todavía más interesada en la capital. He visto que has hecho declaraciones en el sentido que te podrías mover hacia la candidatura presidencial. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo está el ambiente, Xochitl? Pues mira, la verdad yo quiero agradecerle a todas y a todos aquellos que me han escrito a mis redes sociales que han sido cientos, diría miles de personas que a raíz de lo que pasó en Palacio Nacional que no me abrió la puerta el presidente, pues decidieron darme un respaldo tremendo. Y luego, a raíz de que yo le había comentado al presidente Marco Cortés, o que él mismo me había dicho que me estaba midiendo, que evaluara la posibilidad de contender, debido a que era un personaje que no solo era conocido en la Ciudad de México, sino de alguna manera tenía presencia nacional. Le dije, pues que lo íbamos a evaluar, que lo íbamos a analizar, que lo íbamos a consultar con la almohada, pero realmente pues con el marido y con la familia, porque esto no es una decisión tan fácil. Ponderar, sin duda, hoy soy el personaje mejor posicionado en la Ciudad de México. Hay quien me dice, o sea, que no te gane el ego, pues por supuesto que no es un tema de ego, quédate en la ciudad, esa la tienes segura, gana la ciudad. Y también, por otro lado, hay quien me dice, oye, es que pues hoy más que nunca tu lucha por la pobreza, tu lucha por los pueblos indígenas, pues es el gran debate nacional de cómo resolver la desigualdad. Y si hay alguien que le ha trabajado en ese tema eres tú. Entonces, sí analízalo, sí vea la presidencia. Entonces, tengo dividido las opiniones, pero yo tomaría la decisión que crea más conveniente en el sentido de en qué le ayudo a México. De verdad, a lo mejor suena cursi, pero para mí sí es una decisión donde le vaya mejor a nuestro país. Yo, si las cosas estuvieran bien, pues a lo mejor ni siquiera lo evaluaría. Digo, hay una política social tremenda, hay medicamentos, hay cirugías para los adultos, en el IMSS hay un desastre, pues digo, ya lo están mejorando. Pues no, no mejora nada, todo empeora, la inseguridad empeora, la migración crece. Entonces, sí hay que valorar en dónde puedo aportar mayor capacidad. Y también me encanta la idea de ir a una interna, que haya una elección abierta. Creo que eso es sensacional, porque entonces sí podemos escoger a la persona que pudiera encabezar esta alianza de una manera más democrática. O sea, creo que suena bien lo que está pasando y eso pues anima de alguna manera a personas como yo que pudiéramos pensar que eso ya estaba decidido. Pues veremos efectivamente qué fijan en las reglas y cómo se establece efectivamente el proceso y lo seguiremos de cerca. ¿Tú tienes esa impresión que tienen también muchos observadores de la vida pública, de que Morena va muy adelante y la oposición en general va cuatro kilómetros atrás? ¿O cada cosa es un momento, Xochitl? A ver, finalmente no sé cómo vamos a resolver el tema de legalidad, porque pues hoy no hay pre-campañas. Esta idea de que están escogiendo al coordinador de la transformación, pues entonces nosotros vamos a escoger a la coordinadora o coordinador de la defensa del pueblo. Porque la verdad de las cosas es que me llama la atención la cantidad espectaculares de la doctora Shema. O sea, son cientos en todos los estados de Adán Augusto, ¿por qué no también? Quizá Ebran y Monreal son de los mejor portados, Noronha y Velasco, no sé qué vayan a hacer. Pero ¿quién está pagando esa millonada? ¿De dónde está saliendo esa millonada de dinero? Porque esos espectaculares no te los rentan a menos de 30 mil pesos mensuales, dependiendo la ubicación. Habrá unos que cuesten hasta 60 mil pesos mensuales. Entonces creo que la primera pregunta es, Aline, ¿está fiscalizando esos recursos? ¿Están o no están en campaña? O sea, a mí me parece que es una tomada de pelo decir que son los coordinadores, escogiendo al coordinador de la cuarta transformación, cuando lo que están escogiendo es un candidato. Y sería el mismo caso de nosotros. Nosotros vamos a replicar ese modelo, es legal. Esas son mis dudas que yo tengo, pero por otro lado, si no lo hacemos, pues nos dejan fuera. Pero creo que un año es suficiente. A mí me pasó que en Hidalgo, en seis semanas, remonté de 6, 7 puntos a más de 40 puntos. O sea, cuando la gente quiere algo distinto, no necesita dos años. Es más, puede que hasta se canse de ver tanta publicidad de Morena. Yo hablaba del efecto este sufleno, de estos postres inflados, que los tienes que pedir cuando empiezas a comer. Si los pides después o no llegan a tiempo, ya se aguadan y son una cosa espantosa, una cosa chiclosa. O sea, puede ser que si se adelanta uno demasiado tengas el efecto suflen y ya en dos meses sigas, ya piedad, ya no nos sigan bombardeando con sus propuestas y temas que en estos momentos parecen absolutamente fuera de foco, Xochitl. Me encanta esta idea de buscar firmas, de que si decido ir por esta candidatura, pues empezar a convencer a ciudadanos que primero te firmen la posibilidad de que entres a la contienda y segundo, pues empezar a recorrer el país con ideas, porque yo definitivamente la idea más potente que tengo es que si hay una manera distinta de resolver el tema de la pobreza en el país. Y esa manera es a través de darle a los jóvenes capacidades técnicas, idioma, habilidades digitales, aprender a programar y aprovechar la relocalización, teniendo energía limpia, agua tratada para las empresas. Y entonces, además del programa social, los jóvenes van a poder tener un salario digno, van a poder trabajar en la empresa de sus sueños, emprender los negocios. Esa es la diferencia que yo tengo con la 4T. La 4T dice, no, no puedes aspirar, es un pecado que quieras tener más de dos pares de zapatos, qué mal ser aspiracionistas, y yo les digo no. O sea, yo sí creo que vale la pena aspirar, soñar, luchar por lo que quieres ser, y creo que esa es la diferencia de fondo en cómo el presidente ve a México y cómo lo veo yo. Yo lo veo como un país innovador, un país con energías limpias, un país con inteligencia artificial, un país que genere empleos y que le permita a las personas salir de la pobreza. Yo sí quiero comunicarle a las personas que hay una manera distinta de resolver los problemas que tenemos. Muy bien. Que la gente tenga medicamentos, por ejemplo. Soche, pues como siempre, un gran gusto saludarte. Doctor Curcio, buenas noches, saludos a todo tu auditorio, y ya pronto, pronto habrá una decisión. Muy bien. Pendiente estamos, Sochit Gálvez, pues ahí lo tiene. Oye, el presidente muy preocupado por ella, por eso le llamamos. Pero bueno, ya escuchó usted sus términos, sus tiempos, Maru Rojas.